Están con dolor y ni siquiera se les ocurra de jalar a la camilla. Ya saben que se van a poner a tocar amigos, tienen que llevarlo por la perrilla porque no pueden subir los carajos. Es un abuso lo que hacen, maldito desgraciado. Sácalo, sácalo con todo, si es posible, jala la cama y sácalo con todo. Jálalo, mamá, ¿qué tienes que ver tú? Jálalo, jálalo, surreo. No te muevas, no te muevas. No te muevas, no te muevas. ¡Ah! ¡Despacio! ¿Y qué piensas quieres? ¡Ah! Pon eso con todo, ponme un poco. Ya, silla, 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 silla. ¡Despacio! 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 ¡Oye, muele, ese idiota con esta pared! ¡Ajala el alcohol! Oye, muele ya con un poco de alcohol para la señora. ¿Qué estás haciendo? Está por allá, por allá, por otro lado, míralo. Estás cerrado ahí tú también y ni siquiera nadie está cerrado. No, no tapes, no tapes, porque de verdad estamos molestos. No me pongas la mano en la cámara. No me pongas... ¿Por qué estás ahí ese rato como yo te paraba? ¿Por qué no dice el cabello del médico como lo tiene de acá? ¿Están parados todos los ricos con otro dolor todavía? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No te rías, carajo, no te rías, porque ya me cansaron estos ricos. No, 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 no. No, 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 no. ¡Tiene bajada, tiene bajada! ¡Alza, alza, alza! ¡Alza, alza, alza! ¡Alza, alza! ¡Alza, alza! ¡No quieren el dolor de tu tipo de perra para la que muerda, concha de tu madre que te ha ido! ¡Maldita perra que tiene más dolor que un peruano! ¡Alza, alza! ¡Madrita gracia! ¡Ay, dice que apagamos! ¡Parece el joder que está apagado! ¡Está bien, ya! ¡Cada vuelve a lo contrario! ¡Ahí viene el ambulante, ahí viene el ambulante! ¡Ahí viene la señora! ¡Acá no hay ambulantes para que lo traslade! ¡Acá hay una ambulantes para que lo traslade! ¡A mí es la municipalidad! ¡Ay, qué interesa! ¡Oye, qué cosa interesa acá esta hora! ¡Ena paca un hermanos que a llevar a la droga! ¡ millón! ¡Maldita perra conmigo! ¡Maldita perra conmigo! ¡Maldita perra! ¡Maldita perra conmigo! ¡Maldita perra! ¡Maldita perra! ¡Maldita perra! No te lo hagas. No te lo hagas. Oye, la camilla te la vamos a entregar. Oye, mamilla, ¿acaso la vamos a llevar a ti? Te vamos a entregar, oye. ¿Por qué? ¿Más peor? ¿Cuántos problemas en tu camilla? ¡Esa va la caja! ¡Esa va la caja! ¡Esa va la caja! ¡Fuera, espérate mi amor! ¡Ella te respeta! ¡Ella estaba por la cantera! ¡Está matándome y se lo van a llevar! No se pueden mover al sol No se pueden mover al sol ¡No se puede mover al sol No se puede mover al sol que les agarre el dolor ¿cómo que? ¿cómo que están así? estamos jalando con todo el camino ¿qué va a hacer con ellos? usted está aquí no se va a faltar el pedo usted está con lo que se puede ver señorita, los dos están aquí se retornan de dolor y no hay un médico señorita, con las curas va a ir porque no hay médico por favor vamos a la círita vamos a la círita vamos a la círita se lo llevaron al otro llorando estamos allá vamos a la círita a mí ya actúa a mí ya actúa pero qué malo a mí ya no lo voy a dejar aquí no, no, no no, no, no no, no no, no es el gordito no es el gordito no no mirame 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 Oye Yasumi